Yo ahora me acordé del bloque anterior, me pasa, me pasa siempre, por favor. Las Spy Girls eran, o sea, las chicas del espacio, que eran cinco chicas y también muy parecidas a las bandanas. Creo que se tomó de ahí la idea para poder formar esta banda en Argentina también, ¿no? Y les fue bárbaro. Lástima que todavía no siguen, pero sí quedaron sus videos y canciones que los disfrutamos en el bloque anterior. Nosotros, así, hablando de música y seguimos hablando de música, llegamos al final. Quiero agradecer y hacerlo público a Zadaik de Buenos Aires, quien es, bueno, en donde yo soy socia, como compositora y autora. Esta semana compartieron mi música en sus redes sociales y, bueno, estamos programando una entrevista en las próximas semanas para poder que conozcan un poco más de mi música, ¿no? Lo están haciendo con todos los artistas del país, así que súper agradecida a Zadaik. Siempre por las regalías, por el aguante y por todo, igual que Adi, igual que el Inamu, igual que todas las entidades que nos protegen, ¿no? A los músicos. Llegamos al final nosotros, invito a nuestras redes sociales a visitar, a ver nuestras redes sociales. Subimos todas las actualizaciones de nuestros programas en YouTube, pueden ver los programas reiterados. Salimos sábado 16.30, domingo 20 horas y creo que miércoles cambiamos de horario, porque unos seguidores enviaron mensajes y creo que fue 17.30, por ahí ya me voy a actualizar un poquito más con los chicos de TIC, aquí aprovecho para saludarlos. Y, a ver, ¿qué más? Invitarlos a seguirnos por ahora. No nos podemos ver, no podemos disfrutar de un escenario aún que esperemos que sea muy pronto. Y, bueno, agradezco del otro lado que puedan estar acompañándonos en nuestro programa todos los fines. Les mando un beso enorme, sean felices, como siempre digo, muchas bendiciones, familias. Disfruten nuestro programa y nos despedimos con ellos, que la verdad también con una banda con mucha trayectoria. Ellos son de Buenos Aires, justamente del sur de Buenos Aires, de Berazategui. Vienen, hace muchos años fueron éxito en Chile, siguen siendo éxito en Chile, trabajan muchísimo en Chile. En Argentina también, pero Chile como que los adoptó, al igual que Rafa, al igual que Tony Ángel, bueno, al igual que todas esas bandas que pegaron en los 90 y hoy siguen vigentes en los escenarios, igual que el grupo La Rosa, con Tony Garillo y su nuevo cantante que les va bárbaro. Y, bueno, con toda esta pandemia se quedaron cada uno, volvieron a Buenos Aires y todo, pero la verdad se armaron unos festivales impresionantes. Pero esta vez La Cumbia, como todas las bandas, hicieron un show íntimo, ahí en su estudio, en sus casas seguramente, y se mandaron todos los éxitos. Y nosotros los disfrutamos en nuestro programa. Agradezco al gobierno de la provincia, al municipio, gracias a la estética, a mis uñas, top. Un beso enorme, Vivero La Floresta, de Ciudad de la Banda. Un beso a todos, bendiciones, familias. Nos despedimos con ellos, con La Cumbia, perdón. Será hasta el próximo fin de chau. La Cumbia, perdón. La Palma es en Ribera, de Ciudad de la Banda. La Palma es en Ribera, de Ciudad de la Banda. Viste el sabor de la cumbia ¿Tienes alguna duda? ¿Y cómo te ves? La cumbia es para toda la ciudad ¿Por qué nos dimos cuenta de algo? Raqueta es muy alegre aquí La cumbia por todos lados La cumbia es muy alegre aquí La cumbia por todos lados Fin de semana por la noche Nos juntamos con los vagos para bailar Nos vamos siempre al mismo boliche Que se llenan de mujeres Se ponen hasta las manos de verdad Nos vamos siempre al mismo boliche Que se llenan de mujeres Se ponen hasta las manos de verdad La pata es la rivalidad Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que baila lenta y nunca estás escuchando De la mano de la cumbia Cumbia vuelve tan bailando Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que baila lenta y nunca estás escuchando De la mano de la cumbia Cumbia vuelve tan bailando Ya llegó el ritmo alete Ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga sol Ya llegó el ritmo alete Ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga sol Disculpa vosotros Vale lenta y nunca estás escuchando Vale lenta y nunca estás escuchando Sabor Música Música Hay mucha gente alegre con esta ciudad Que van a visitar como tú estás escuchando De la barra de la cumbia Cumbia buena bailando Hay mucha gente alegre con esta ciudad Que van a visitar como tú estás escuchando De la barra de la cumbia Cumbia buena bailando Ya llegó este ritmo alegre Ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Ya llegó este ritmo alegre Ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Mira que suene Luisito Chuli Juego Lico Popi Pequeño Che de la tierra Y le sabe Luis Somos la Y como dice Caminando por las calles de mi ciudad Sin un vecindapino donde parar Vamos a parquear Nos vamos a divertir La noche recién comienza Con una rica cerveza Nos vamos a bailar Yo soy morena Yo soy morena Yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche Ese día Yo soy morena Yo soy la cumbia Ni reina ni diosa Soy mujer sabrosa Yo soy la cumbia Soy más Yo soy la cumbia Gracias.